Gracias. 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 ¿Señamos un genérico como cuarto? Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Famelazos! Yo no. Una bromita para romper el hierro. Nada más. Te estaba esperando. Soy Fernando. ¡Ah! ¿Viste ser masajista? Soy un criopractico, kinesiólogo, con derivaciones en reflexología, digitopuntura, mucha cara. Ay, sorry, sorry, perdoname, te has visto. No, no me puedo sorprender, de verdad. Ah, bueno, esto es todo perfecto. Bueno, me siento, gracias. No, 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 si falta que te siento. Ah, no? No, no, tenemos que sacar el box 1 reparado. ¡Ay, divino! ¿Sabes divino? ¿Sabes divino? Príncipe mortal. Espera, espera, eh. Manito. Ahí voy. Ahí voy. Espera, eh. Ay, perdón. Espera, espera. Sacate todo, sacate todo, eh. Espera, espera, eh. Ay, perdón. Ahí voy. Ya estoy, ya estoy. Te pido disculpas, eh. No, no, estoy, eh. Sí, no, estoy, eh. Sí. Bueno, permiso. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Ay, perdón. Espera, espera, eh. Ay, perdón. Ya estoy, ya estoy Te pido disculpas, eh No, no, todo bien ¿Dónde dice? Eh, Pachanka Pachinque Con la potranca Pritzel, Mortal, Manito Gracias Sí, Manito Se quiere, se quiere tirar un Ross Manito, go, Pachinki, Pachinki, Manito, Pachinki Joga junto, plis Joga junto, plis Joga junto, plis Se va a ganar Joga junto Joga bonito también ¿Qué estudio está hablando, Manito? Ya no entiendo, ¿ok? Ok Joga manipuló Ça un poquito Tôi ahead, John, Manito ¿Qué? ¿Qué? Solo estas casas Esto lo comemos Y agarra otra casa ¿Qué? 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 ¿Todo el arma? ¿Todo el arma? ¿No hay otra arma abajo? No Lo veo yo ¿Dónde está en esa casa? Yo lo he escuchado A ver si, si No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa ¿Te cuentas algo? Eh... Nada de acabar Nadie, tío, nada No tengo un estrés con el único ¿Qué? No hay otra cosa ¿Estás ahí enfrente? ¿Estás en tu casa? No hay otra cosa ¿Ahí está? No hay otra cosa Tengo que estar por caminando ¿Viné para el frente? Ahi estoy buscando a un armita ¿Para el este? Ahí está ¿Dónde está el manito? Ahí está ¿El manito está como loco? Vamos, buen hermanito Este está re-taqueado ¿Qué onda? ¿Los bajó a todos? No hay gente No, tío, hay gente Se mataron entre ellos Se cagaron Se cagaron ¿Tiene algo para bloquear? ¿Tiene algo para bloquear? Acá no queda nada No, la runa es muy buen pedo Ah, el chabón es El malito ya tiene el car, tiene todo ¿Tiene el micrófono o tiene todo? ¿Tiene el micrófono o no tiene todo? ¿Tiene el micrófono o no tiene todo? ¿Tiene el disco o no tiene todo? Zaga, va No se toilet Ya tenía unbelievably No seичего Es fácil no se Si Deve ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te llego este? 3 maldito ahí mochila tampoco ese mando me defierta ¿es una parecida? no he parecido a uno que juegan tanto así pero no es acá hay mochila por uno se voy no 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 ¿dónde está el chaleco? dos minutos no 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 Sí, sí, ahí la ve. Mira por dos acá. Cerca, adentro, pero está lejísimo. Tuyo ese. ¿Arriba está la mira por dos? Sí. No, en el baño. Acá hay chaleco de nuevo. Arco, acá son tres pisos. Bueno. Otro más, otro más. Dos. No descarco dos. Voy. ¡Oh, Dios! Ah, ya tengo. Manito, manito. Ustedes están heridos. Manito. ¿Cómo, manito? ¿Qué les falta? Ustedes son heridos. Sí. No lo prendo, ya lo prendo. De vida, de vida. A mí me falta una puntera para la M16. De vida, de vida. De vida, de vida. Sí, de vida. Bala, 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 mano. Bala verde. Sí. ¡Cámonito! ¡Cámonito! Bala, bala. Ya esténis. 30 por lo menos ahí. Gracias. Ya. Me gusta. ... 1,21 y se despedieron. Mochila por dos acá. Sí. ¿Se deten? ¡Mira! ¡Nos afectan dos! ¿S heißo por dos? ¿Te falta ahí? Eh... Sí. Sí. Ahí voy. En mi caso, ahí está yo ¿No te vas a casar? Ok Tira por dos, ¿alguno necesita? Tengo una Tengo Tengo, va a tirar otra trafica Acá tenés parada de 5 Sí Dentro Aquí está uno Ya agarró Agarré un par yo Agarrás todas Tengo 44 Cuando me maten me las sacas Sí Sigamos a esta Sigamos Ando flojo Acá hay un Dacia si tenemos que rajar Seguro Cierra Tengo que meterlo Sí, ahí lo agarré, lo meto en zona Otro casco, dos nuevo acá ¿Todo? Sí Sí Helmet, Helmet Dos, ¿tiene? Tienes 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 necesito el... Mashila Ok Mashila Tienes Ok Acá hay una acá Creo que la quieren con balada del 7 Descalo La zona roja Tenemos tu nueva bebida recién Si ¿Qué pasó ahí? Ahí hay empuñadura, aquí está alguien ¿Tiene empuñadura? No 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 ¿Qué es eso? Esperamos ¿También ¿Estás muy lejado? Sí ¿Ole? Si Si fuera de zona, parte Pero yo soy asi Bastante virgo Carreo es rápido, no lo sabes Incomun Sin conseguir a nada No lo sé ¿Pero cómo va todo esto aquí? ¿Pero si es? El iglesia No, no Este es el sistema de bala de 770 ¿Para dónde se arraste? ¿Vamos a bajar el auto o no? Si Lo dejé acá yo ¿Qué armas tienen? M16 y... Uf, sí Estoy acá Disco ¿Qué armas tienen? ¿Qué armas tienen? ¿Ven? ¡Ven a tí! ¿Ven a tí! ¿Ven? Tiene que te va a lotear de allá, no? ¿Vo a ver... ¿Vo a ver? ¿Vo a ver? Este es el sistema de Seque, meит... A ver, a la mierda. Si, agarramos el auto o...? Si, Ger. Ger. Pasa atrás. Yo ya tengo. No, tengo un 2. Agarralo. 5-5. 5-6. Lo va arrastrando. Ahí está. Está en el auto. Adelante. En la cabecera de Puching, ahí abajo del iglesia. Acá. Vai, manito, vai. ¿Tiene mini? ¿HKS o algo de eso? No. No. Tenisita. No, manito. No, manito. No, manito. Manito. Bye, 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 manito. No, please. No, sin cioè. Yeah. No, sin cioè. No, sin cioè. No, sin cioè. No, sin cioè. No, manito. No, mi caso. No, sin cioè. Y para ese lado, ¿no? A las casuchas acá arriba, por ahí Y salimos de acá Llegamos a la escuela Es una escuela de agregente, te diría un poco Esto es el barco ¡Suscríbete al canal! 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 Distinguidos miquis El de cara, el de cara Hay gente acá al... 150 por ahí Dale, hey, 110 Está bien, está A su lado está A su lado, a su lado Y manito en cara Están en la rueda detrás de todos 105 Sí ¿Qué número exacto? De donde estoy yo 105, pero se fue... Ahora pasó Más atrás incluso El árbol ese que está arriba, atrás de todo Tiro empuñadora media acá Unos Tienes las barras de 7 35 40 a 10 40 a 10? ¿Qué valor? Tengo la UCI también, el círculo más cerca Hay una K Hay una K El otro gas Hay un checkpad para una CMDR Tengo una K Tenemos uno a la izquierda mano Si Sí Ok Jonathan ¿Esto es en mira? Si Lo mató usted, ¿no? Jonathan mira Este es el car No mira Ya, ya, ya 100, 100 hermanos Bunker, Bunker Ok, mierda No, mierda Ya que hay 17 vivos Tiene una planta ¿Estamos? Sí, ahí sale Está ahí abajo mano ¿Me pierdan acá arriba a la derecha ustedes? Duro, 130 por ahí Ahí está, mano, mano Muerto, muerto Vale a la verde, más Toma, toma, toma Mira Mira Está muy lejos Está muy lejos, mano Está muy lejos, no vaya Ah, sí Está muy lejos Está bien, Sierra Está muy lejos ¿Tiene disco hermanito? Tá muy lejos Sí ¿El 11? Sí Sí Yo también Sí ¿És? Un bérico Ustedes, ¿no? Sí Cienes izquierda ¿Ustedes necesitan lo de… ...briyco? Ah, si, ahí los veo, 150 145, si Están lejos, ¿Tiramos? No sé, tengo pocas balas No, no tienen que limpiar Che, ¿Limpiaron ustedes acá atrás nuestro? Tipo, Norte Ojo, por ahí sube alguno Acá tenemos gente cerca 215, 215 De espalda, de espalda, de espalda Rodean, rodean conmigo, rodean conmigo Ahí voy, me abrí por ahora acá atrás Joder, fiesta en el avióncito ese Son las bajadas, las bajadas y las subidas del avión Si Están acá 200 Cerca Quedan 6, quedan 6 nomás Están bastante cerca, si Ahí va Manito a encarar, me parece Ahí voy Ahí vamos Ahí tenemos 110, 110, 110 100, 100 y 110 100 y 110 A los árboles Gili, sin Gili Oh, tumbamos Al Gili hay que tumbar Oh, iba Vamos atrás, vamos atrás Me bajó un caño Venga, venga ¿Estás safe ahí? Estoy safe Ahí vamos atrás, vamos atrás Manu, tira atrás, tira atrás Manu Dos con carga Están Dos con carga Están Ahí Tira atrás Tira atrás Y tiene a 10 Solo me queda uno No, no, no Corren, corren, corren Agarralo, agarralo, agarralo Te lo tiré Lo bajaron a manito Tres arriba a la izquierda Si Cuantos tiros te va a comer? Dos veces Vamos, vamos a morrer a la izquierda Están tirando granadas Mi, mi, cuatro Me parece que son dos teams diferentes Si, ¿Viste? Están a la derecha estos Tito, 245 por ahí Vamos, dale, dale, vamos Si, dale Fue por ahí a la izquierda Fue por ahí a la izquierda Ahí está No A la concha Ay, qué, mierda Carro de tiro, boludo, por tirar los dos jugos Eh, este tiene un casco nivel 3 El que me bajó a mí Casco y chalep nivel 3 Se comieron unos cuantos tiros No se mueve No se mueve Aquí se... No le pegué ninguno Yo le pegué a uno, pero no se murió en un game Estoy igual también Te van a correr, Hel Si Dura Cierra Cierra Cierra, Ger Si Ahí está, ahí de izquierda Cierra Que hijo de... Eh, pero si no le canta, Gonza Liza está mal a la derecha Como a la izquierda Que hijo de...